Vamos a nuestros amigos que recién nos sintonizan esta mañana de domingo, una jornada muy importante, muy especial, el día de las elecciones, el domingo de las elecciones. Vamos a regresar a nuestro panel de control para ver cómo están las cosas en el Comité Ejecutivo Nacional de los partidos que hoy contienden por la presidencia de la República en el PRD. Carolina Rocha, buenos días, Caro, ¿cómo estás? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio que están desde muy temprano siguiendo esta transmisión especial. Y no me encuentro a las afueras del PRD porque estoy en el centro histórico donde puso justamente el PRD una sala de prensa para 200 personas que registraron de medios nacionales y extranjeros y donde van a estar siguiendo la elección junto a las dirigencias del PT y de Movimiento Ciudadano. Como ya pudiste ver en las imágenes de Rubén Mendoza, el líder de este partido del PRD acompañó a Andrés Manuel López Obrador a votar, irá luego posteriormente a votar a la Colonia del Valle junto con la esposa del candidato de las izquierdas y finalmente va a ir a su colonia, que es San Francisco, Culhuacán, a las 11 de la mañana a votar. Hasta ahorita el PRD no ha previsto ninguna conferencia de prensa para ir avisando sobre el desarrollo de la elección. Evidentemente, si eso sucede, nosotros te estaremos avisando y como siempre una invitación a los votantes. Son 79 millones en la lista nominal. Ojalá y lo hagan porque aquí en el centro hemos visto a gente en bicicleta, ya de pants corriendo. No importa cómo vayan, el asunto es llegar a la urna. Así es, Carolina. Tienes toda la razón. Además, en el Distrito Federal no se suspendió el paseo ciclista, es decir, las familias van a continuar con sus actividades de fin de semana, con las actividades de este domingo, pero es importante acudir a votar y dar esa elección cívica también a los más chicos, a los niños que acompañan a sus padres a votar. Exactamente. Bueno, muy bien. Caro Rocha, Carolina Rocha en el Comité Ejecutivo, bueno, muy cerca del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. ¡Gracias por ver el video!